La misión primera de los agricultores hoy es producir más alimentos para el pueblo, a pesar del déficit de recursos, finanzas y las trabas que el bloqueo impone, afirmó Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República y miembro del Buró Político del Comité Central del Partido. Unas 20.000 hectáreas se han plantado en la actual campaña de primavera y en agosto superarán las 28.000, aseguraron directivos de la agricultura. Pero Cienfuegos está en condiciones de sembrar unas 1.000 más, solicitó el dirigente ante los imperativos de la aguda crisis económica y sanitaria que vive el país. Hay ya algunas provincias en el país, dentro de ellas está Cienfuegos, que ya están en condiciones de dar las 30 libras y hacer el aporte que tienen que hacer al balance nacional. Porque Cienfuegos tiene una población de 405.000 habitantes y los prales de siembra son de un poquito más de 32.000 hectáreas. En el habitual encuentro que incluyó a productores, se supo que áreas pertenecientes a la industria azucarera se destinan ya a plátano, yuca y boniato. Medidas económicas como la disminución de los impuestos y precios de insumos y servicios, la flexibilización de mecanismos de comercialización han estimulado a los campesinos cienfuegueros. A raíz de recontratarnos la energía, nosotros ese dinero lo usamos en dos hectáreas más de plátano. Estoy hablando de 25.000 pesos. Y el 2% que nos dejaron de los impuestos representaba entre 17.000 y 20.000 pesos. Eso fue el salario de los trabajadores. Con respecto al año pasado, nosotros producimos 10.000 hijos de plátano. Ya hoy estamos por más de 80.000 hijos de plátano en bolsa. Dentro de las producciones tenemos el café que ya entra en producción. Ya empezamos a aportar más de 300 latas de café en este mes de agosto. Este modelo de comercialización nos da la posibilidad de arrendar dos placitas. Una en mi comunidad, que la estamos haciendo nueva, la estamos arreglando, y de otra en la comunidad de Reina. Y esto nos ha dado la posibilidad a nosotros, primero, de que no hay intermediarios en nuestra producción. Otra de las cosas es que pasamos a ser un factor importante en la comunidad. Ejemplos que, según el vicepresidente, son excepción que hay que convertir en regla en el arduo camino en el que mucho hay por aprender, cambiar, pero sobre todo hacer en la producción de alimentos que hoy demanda y necesita el pueblo sinfueguero. Ismari Barcia, Notizur.